Queridos amigos, estamos ya a las puertas de que se inician conversaciones entre el ELN, unos narcoterroristas que están haciendo de las suyas en muchos lugares de la república, principalmente en la frontera con Venezuela, pero no solamente en ella, y los mayores ecocidas que conozca la humanidad. No se les olvide lo que el ELN le ha hecho al ecosistema en Colombia con la voladura del horoducto Cañol y Moncoveñas. No se les olvide, no ha habido, repetimos, en la humanidad, un daño parecido. Pues ahora el ELN parece entrar en conversaciones con el gobierno nacional, pero ya se dice que no serán en un solo lugar, que serán en varios lugares, en varios países, que irán de aquí para allá, de allá para acá, que irán, que vendrán, y que finalmente todo se hace a partir de lo que había dejado avanzado Juan Manuel Santos en sus conversaciones con ellos. Pero han dicho una cosa muy grave. La ha dicho ahora Iván Velásquez, el ministro de Defensa Nacional, que las fuerzas militares deberían participar en el diálogo con el ELN, participar en el diálogo. ¿Eso cómo funciona? Las fuerzas militares dicen que no son deliberantes. Las fuerzas militares obedecen a los poderes políticos establecidos para defender la constitución, para defender la patria, para defender la honra y bienes de los colombianos, para defender la soberanía, pero atendiendo unas decisiones políticas que se toman en muy otras instancias. Señor Coronel de la Reserva Activa, presidente de ACORE y experto en seguridad y defensa, John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días y muchas gracias por el espacio que me brinda. Pues señor, muchas gracias a usted por el tiempo que nos ofrece, que es vital para la comprensión de estos problemas. ¿Eso qué significa? Que las fuerzas militares deban participar en las negociaciones de paz con el ELN, estar presentes como espectadores, intervenir en esas discusiones, convertirse en una entidad deliberante. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiende usted, coronel? Pues mire, doctor Londoño, lo que entendemos los que estamos desde el retiro es un proceso de politización de nuestras fuerzas armadas que han venido durante muchos años siendo totalmente civilistas y apolíticas, no beligerantes en el campo político. Y pedirle a las fuerzas armadas que ingresen a ese proceso de negociación con el ELN es un principio de politización de nuestras fuerzas militares. Por supuesto que eso tiene la máxima gravedad y si no mire lo que está pasando en Venezuela y si no mire lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Nicaragua, parece que estuviéramos siguiendo la misma partitura de estos países totalitarios. Por otra parte, que miembros activos de las fuerzas militares participen en procesos de diálogo, pues no es nuevo en Colombia. Recordemos el proceso de La Habana que llevó allá a oficiales en servicio activo de todas las fuerzas y de todos los grados para que de alguna manera avalaran con su presencia y de parte de las fuerzas armadas, de la fuerza pública, lo que se estaba negociando allá. También hubo una participación muy activa de oficiales en retiro, como el general Mora y otros que le ayudaron a él, que finalmente terminó con una muy fuerte crítica a todo lo que se discutió y a la manera como se discutió. Y formar parte de este proceso de negociación aportando ideas de tipo táctico, técnico o estratégico, pues en el caso del ELN no es conducente. Recordemos que llevan cinco intentos de negociar con el gobierno de turno y aún no lo han podido lograr. Entonces yo veo complicada la situación y si ese es, repito, el libreto que nos quieren imponer, pues habrá que ver qué se hace especialmente por parte de las fuerzas militares. Señor Coronel, son muchas las contradicciones que hay en este sistema, entre otras, que uno de los partidos más cercanos al presidente Gustavo Petro es el Partido Verde, los verdes, los que defienden el ecosistema. Petro lo dice todos los días. Y resulta que el ELN es el depredador por antonomasia del sistema de la naturaleza, de la vida de la naturaleza. Se ha hecho un estimativo, se conoce, se sabe de cuáles fueron los daños o cuáles han sido hasta ahora, porque quién sabe si lo sigan produciendo del ELN, en las voladuras del oleoducto Cañolimón-Coveñas, en la destrucción del medio ambiente, la destrucción de los ríos, la contaminación de las aguas, la destrucción del medio ambiente, de las tierras aledañas que quedaron envenenadas para siempre. ¿Ese estimativo se tiene? ¿Ese estimativo se ha hecho, Coronel? Sí, doctor Londoño, ese estimativo existe. Yo, desafortunadamente, no tengo en este momento la actualización de ese estimativo, pero déjeme decirle que desde el principio del ELN, que nació desde Santander y fue creado por Cuba hace 60 años, se especializó de manera particular en todo lo que tiene que ver con minería y recursos energéticos del país. Recuerde que ellos secuestraron un alto industrial de las minas de oro por ahí en el sur de Córdoba. Recuerde las voladuras al oleoducto Cañolimón-Coveñas. Y recuerde otros hechos más execrables que esos. como fue el caso de Machuca, como fue el caso de la Escuela General Santander, como han sido tantos y tantos hechos que este grupo durante casi 60 años ha venido realizando en contra de la economía nacional y, por supuesto, en contra de los colombianos. Aquí estamos haciendo mérito del ecosistema. ¿Cuáles han sido los daños a los ríos, los daños a las praderas, los daños a las selvas que ha causado el ELN a lo largo de todo este tiempo volando el oleoducto? Es que se dice fácil la voladura de un oleoducto. Cada voladura es una cantidad enorme de petróleo lanzada sobre los ríos, sobre las quebradas, sobre los ríos que van a parar finalmente al mar. Cada voladura de oleoducto es destrucción de tierras productivas. Cada voladura del oleoducto es un atentado contra el ecosistema y ahora es el Partido Verde el que está aliado con el ELN. ¿Quién entiende eso y quién entiende que sean las fuerzas militares durante tantos años dedicadas a tratar de controlar esta vorágine, esta salvajada del ELN, las que tengan que salir a negociar con él? ¿A negociar qué? ¿Y cómo negocian las fuerzas militares que tienen una organización piramidal, una organización jerarquizada? ¿Quiénes son los que van a intervenir a nombre de las fuerzas militares en estas conversaciones con el ELN, coronel? ¿Eso se ha dicho? ¿Eso se sabe? No lo sabemos, pero lo que usted resalta es una tremenda contradicción del Partido Verde que ahora quiere adelantar negociaciones con el ELN. En segundo lugar, yo personalmente una vez retirado trabajé con la multinacional petrolera de servicios petroleros más importante del mundo y tuve oportunidad de visitar muchos campos en los cuales el ELN precisamente volaba el oleoducto. Le puedo mencionar Putumayo, le puedo mencionar Arauca en donde tuve la fortuna de ser comandante allá en Arauquiti y posteriormente en Arauca, capital. Hay tantos sitios en Catatumbo, en fin, siempre que uno vaya bien como oficial en servicio activo o bien como retirado entiende lo que hace el ELN que es tratar de paralizar o de fragmentar o de poner en graves aprietos la economía nacional. Y déjeme recordarle esto, doctor Londoño, el ELN fue prácticamente contratado por Miraflores para que impusiera orden nada menos que en el arco minero del Orinoco y allá cometieron varias masacres, las de Tumeremo que fueron tres y que llamó al orden a todos los garimpeiros y todos los mineros artesanales que estaban ahí y esto sirvió para que Minervén, la mineral, la empresa mineral de Venezuela en una alianza con Turquía, con una empresa turca, empezara a regularizar la explotación del oro. oro cuyos cargamentos oro y coltán cuyos cargamentos son custodiados por elementos del ELN desde esa zona de los estados Bolívar y Amazonas hasta el área de Apure, al frente de Arauca o Táchira, en donde hay pistas óptimas para que aterricen aviones, carguen esos productos minerales custodiados por el ELN, repito, y salgan con ellos hacia el mercado internacional. Entonces, si tenemos un grupo que está prácticamente dedicado a lo que es no solamente volar en los eductos sino sacrificar seres humanos por mantener el orden en áreas mineras y que como he dicho, siempre está dedicado a todo lo que es sabotaje a la industria energética del país. Bueno, Coronel, y parece que las negociaciones con el ELN en las que participarían las fuerzas militares no van a ser en un sitio sino en muchos y que van a ir de país en país de lugar en lugar a, ya con esa expresión lo dijo usted todo. Entonces, eso significa que tienen poco interés en arreglar las cosas de una vez sino que necesitan mantenerlas vivas para poder recorrer el mundo en plan de demostración de poderío, demostración de qué, qué es lo que quieren demostrar contando con la participación activa, válganos Dios, de las fuerzas militares de Colombia. Pues mire, doctor Londoño, ahí sorprende mucho la ingenuidad del comisionado de paz, el señor de esas gafas raras que está convencido y así lo ha dado a conocer a través de diferentes medios de que el ELN quiere finalmente entrar a la paz total que ha propuesto el señor presidente de la república y las fuerzas militares de llegar a ser parte importante en estas negociaciones pues simplemente obedecerían la orden que sus mandos les den una vez estos mandos hayan sido convencidos o hayan sido seducidos por el gobierno que hay que participar que ustedes son los militares que ellos son un grupo armado etcétera etcétera recordemos que el ELN estuvo a punto de extinguirse y tiene una gran capacidad de resiliencia recordemos que los pocos efectivos que tenía emigraron hacia Venezuela en donde como dije fueron cooptados por el gobierno de turno y ahora tienen cerca de dos mil y pico de hombres en la mayoría muchachos y muchachas de origen venezolano armados trabajando a lo largo de la frontera entre los dos países es ese el grupo con el cual el gobierno está convencido que puede negociar una paz como dicen ellos perdurable duradera una paz estable yo personalmente lo dudo pero bueno habrá que ver que sigue en este zainete que tenemos ahora que promete llevarnos a una paz total que no vemos muy clara hasta el momento como no vemos clara el concepto de paz humana eso para nosotros todavía no tiene explicación suficiente bueno coronel la paz total con el ELN la paz total en distintos sitios recuerden ustedes las conversaciones con el ELN se acuerda a distinguidos distinguidísimos miembros de la sociedad colombiana hablando con el ELN en una ciudad bellísima de Alemania Alemania allá estuvieron en Maguncia en Maguncia sí señor sí señor en una ciudad colonial divina preciosa y de pronto todo eso se desvaneció y eso quedó en nada como han quedado en nada todas las conversaciones con el ELN que tiene dos aficiones la afición de volar los holoductos de causarle daño al ecosistema y la afición de celebrar acuerdos de paz o por lo menos de prometerlos ¿cuántos lleva coronel? ¿cuántas veces ha tratado? cinco veces cinco veces sí señor aunque si agregamos al doctor Alfonso López serían seis y esta quinta vez que se supone que es la continuación de lo que dejaron en Ecuador a raíz de la voladura que hicieron del atentado terrorista en la escuela general Santander pues sería esta la quinta y si no fuera así y reiniciarían de cero cosa que yo veo muy difícil que lo hagan pues sería la sexta siete con la de Alfonso López entonces lo que usted dice es absolutamente cierto ellos tienen la manía de iniciar diálogos y romperlos abruptamente con una acción terrorista bueno si llegan ustedes a saber los retirados de las gloriosas fuerzas militares de Colombia sobre estas conversaciones y sobre estos diálogos que se proponen diálogos que de nuevo no tienen nada son diálogos repetitivos cada cierto tiempo para darles espacio para darles aire para darles notoriedad ante el mundo y para que sigan cometiendo los disparates que cometen contra el medio ambiente contra la sociedad colombiana contra las instituciones nacionales no dejen de hacérnoslo conocer señor coronel John Marulanda presidente de Acore un abrazo muy especial a todos los oficiales retirados del glorioso ejército de Colombia así se los haré saber doctor Londoño y muchas gracias a usted por el espacio John Marulanda coronel de la reserva activa presidente de Acore experto en seguridad y defensa estaba con nosotros en la hora de la verdad la esta y un abrazo